Dos firmas presentaron garantías para quedarse una de ellas con el 57.6% al adquirir la mayoría de acciones de Isagen, propietaria de la recién creada represa de hidro Sogamoso. Pujan por Isagen el Fondo de Inversión Canadiense Brookfield Asset Management y el Consorcio del Pacífico de la empresa de energía chilena Colbún. De acuerdo con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María, se aspira a obtener con esta venta 6.4 billones de pesos. Estos recursos financiarían obras de infraestructura de 4G, pero que no irían al presupuesto de la nación, según lo ha dicho el propio ministro Cárdenas. Estos recursos irían a un fondo de financiación para las futuras concesiones viales. Quienes se oponen a la venta de Isagen aseguran que no solo se venderá la infraestructura energética, sino también el agua vital para la humanidad. La venta de Isagen está prevista para el próximo 13 de enero.